Muy buenas, ¿cómo están? Vamos a hacer un resumen de las noticias más locas y ridículas del entretenimiento moderno para por lo menos hacernos unas risas. Y así comenzamos con el CEO de Disney, Bob Iger, este señor que teníamos acá en la foto, este mismo, este, este, este. Bueno, este señor estuvo complicado, no sé muy bien cómo definirlo, porque el CEO de Disney, Bob Iger, admite que la producción reciente de la compañía presentó una sobrecarga de contenido woke. A ver, sí, ¿no? Sí, 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 podríamos decir que sí. Los creadores perdieron de vista cuál debía ser su objetivo número uno. Sí, contar buenas historias. Sí, bien, bien, increíble, estoy coincidiendo con el CEO de Disney, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Pero acá vamos a otra donde dice que Bob Iger desmiente que Disney tenga una agenda progre. ¿Qué pasa? ¡Sos un hijo de f... Entonces, ¿cómo sería esto? Póngase de acuerdo, señores, póngase de acuerdo. ¿Es progre? ¿No es progre? ¿Es woke? ¿Qué sería? El mismo señor dice que el problema es que hace muchas secuelas. Claro, ese mismo debe ser el problema que está teniendo Disney últimamente. Sí, un Disney que este mismo año cumple 100 años en el aniversario y ha tenido fracaso, 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 fracaso. Todos los hemos visto en este canal, así como en otros. El CEO también dijo que los creadores deben dar prioridad a entretener y no mandar mensajes a los espectadores. ¡Pero mira el tipo cómo la ve! Estaría buenísimo, estaría buenísimo que lo puedan cumplir. Porque uno cuando va al cine a ver esas producciones como que no se encuentra esto, ¿no? Todo lo contrario. Yo no sé si esta gente es realmente mentirosa profesional o bueno, ya es descarada. Pero bueno, seguimos, seguimos un poquito más con este señor de Marvels. El CEO de Disney explica por qué la película no tuvo buena taquilla. Espectacular. Ya era hora de que den un motivo, de que den la explicación de por qué no funcionó. Ya habíamos dicho algunas cosas, ya habíamos leído algunas noticias. Pero bueno, este es el CEO de Disney, la cabeza de todo. Bob Iger habla sobre el canto de piezo de la reciente película de Marvel Studios. De Marvels. Espectacular. Película genial, genial, genial. ¿Y qué es lo que te dice? Bueno, a ver... Pril Arson y... ¿Qué es lo que dice? La calidad necesita atención. No sucede por accidente. Hubo mucha cantidad. En nuestro caso, calidad diluida. ¡Ah! Ah, sobrecarga de superhéroes, exceso de superhéroes, cansancio de superhéroes. ¡Ah! ¿Cómo? Qué raro, porque venía escuchando eso muchas veces, ¿no? Ah, mira vos, mira vos. Ahora, son ellos los que hacen cantidad sobre calidad. Y nosotros se lo venimos diciendo hace mucho. Están haciendo la fábrica de sacachorizos. Están haciendo uno tras otro, tras otro, tras otro. Y cada vez es más diluido, cada vez es más mierda que el anterior. Pare un poco con esa máquina porque se nota. Y bueno, al final teníamos razón. Qué loco, qué loco, qué loco, qué loco, ¿no? Profesional. Muy profesional. Y después, lo otro te dice, no había tanta supervisión en el set por culpa de la pandemia. Pero, ahí está. Ahí está. O sea, las películas que están haciendo en este momento son de la mierda por culpa de la pandemia. Ahora, este tipo realmente podría dedicarse a la política, ¿eh? Podría ser político de algún país latinoamericano. No te puedo decir que hay más de uno que es bastante así, ¿eh? Bastante, bastante, bastante. Bob Iger culpa el fracaso de Marvel al COVID. Claro, claro. Ahora, perdón, ¿no? La pandemia ya terminó. No, no, sí. ¿Hasta cuándo vale esta excusa? Porque digo, Oppenheimer no tuvo ese problema. Mario, Super Mario no tuvo ese problema. The Batman no tuvo ese problema. Es este, ¿no? También en época de pandemia. ¿Qué más? ¿Qué más? Guardián de la Galaxia 3 sí le funcionó. Y no tuvo ese problema. Incluso te podría llegar a decir hasta Barbie funcionó y fue exitosa. Y también tuvo una mujer empoderada y feminismo y todo eso. Y Super Rosa y todo. Y igualmente vendió. Entonces, no sé. Me parece que estaría bueno analizar qué es lo que están haciendo mal, ¿no? El CEO de Disney explica por qué a la película le fue tan mal. Y sí, claro, sí. Bob Iger vuelve a jugar el juego de la culpa. Y esta vez, en lo que respecta a The Marvels, fue un gran fracaso. ¿Culpa de qué? Culpa de la pandemia. ¿Qué hijo de puta? Pero eso no es todo, gente. Eso no es todo. Tenemos muchas más noticias ridículas. Y por cierto, si llegaste hasta acá, te invito a suscribirte para que puedas hacer más contenido como este. No te cuesta nada. Es solo un botoncito. Toca ahí, suscribite, activa la campanita y todas esas cosas que siempre dicen en YouTube. Seguimos. Entonces, llegamos a Daisy Ridley. ¿Se acuerdan de Daisy Ridley? ¿Se acuerdan de Rey Palpatine? Sí. Esta. Esta. La que tienen acá. Sí, sí, sí. Seguro que se acuerdan de ella. Bueno, dice Daisy Ridley que la próxima película de Star Wars se entrada en Rey. Sí, porque tuvieron una excelente idea de hacer una nueva película de Star Wars se entrada en ella. Es un plan perfecto. Sin fisuras. Ay, Dios. Ay, Dios. Bueno, la nueva película central de Rey tiene una historia que realmente vale la pena contar. O sea, o sea, o sea. Las otras no. Las otras no. Esta nueva película sí. Esta nueva película sí vale la pena contar. Las otras no. No valían la pena contar. Bueno, en fin. En quizá las afirmaciones más difíciles de creer jamás pronunciadas en la era del cine y de Disney y de todo. La actriz de Daisy Ridley ha afirmado que la próxima película de Rey de la franquicia de Star Wars contará con una historia que realmente sea digna de ser contada. Ah, ahora digo una cosita. Ya protagonizó tres películas. Las otras dos, ¿qué pasó? Eran joda, era un chiste, ¿no? ¿Y para qué las hiciste? Bueno, en fin, en fin, en fin. Por cierto, ¿cómo le está haciendo a Disney últimamente? Más bien flojardo. Bueno, últimamente había sacado Wish. Ay, qué bien que le está yendo. Feliz aniversario, Disney. Feliz de 100 años, por cierto. Que lo pases muy bien. Bueno, sí, sí, sí. The Wish, ya saben, ya lo han dicho por todos lados, ha fracasado rotundamente en taquilla, en críticas y en todo. Bueno, en fin. La película que se suponía que era para la celebración de los 100 años, justamente. Y para cerrar un año que había sido bastante negativo. En taquilla, en números y en todo. Bueno, pero no se preocupen, no se preocupen, porque eso no es todo. Y no vamos a pegarle solamente a esto, porque tenemos más ideas. Cuando uno dice, no, no pueden tener tan malas ideas, sí, pueden tener realmente malas ideas. Y cosas que uno dice, bueno, ya está, a ver, se terminó, ya la gente se cansó, ya es algo repetitivo. No, 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 siempre hay lugar para algo más. Los Cuatro Fantásticos tendrán un giro feminista con su Storm como protagonista. Este cambio representaría un avance importante de la representation femenina en las películas de superhéroes. Esto está espectacular, esto está espectacular. Y yo cuando saqué esta nota, estaban todos los marvelitas escribiendo así. Sí, porque va a ser genial, va a ser genial, va a ser buenísimo. Ya verás, ya verás, ya verás. Sí, 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 después se estrena, fracasa y la culpa es de... ¡Hombres! Ya sé, en fin. Y no solo eso, no solo eso, sino que tendríamos a... Esta imagen. Nada, yo te muestro esta imagen y ya con eso, ya está, ya está. Y encima se dice que iba a ser Anya Taylor. Bueno, sí, 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 está bien. Perfecto. No, no, me parece un plan perfecto sin fichura. Lo que me parece seguro, eso, yo no sé si esta película le irá bien o le irá mal. Lo que sí sé y lo que sí estoy seguro es que si llega a fracasar, la culpa será de... ¡Hombres! Bueno, los hombres. Sí, una y otra vez, siempre lo mismo de Marvel atacando a los hombres, que no funcionó por culpa de los hombres. Ahora me encanta porque de Marvel no funcionó por cuántas cosas. Por los hombres, por los hombres blancos, porque la fatiga de superhéroes, porque el COVID, porque apero, 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 y una autocrítica cero, ¿no? Cero. Bueno, en fin, en fin, en fin, en fin, la verdad que un resumen rápido, acelerado, con mucha cafeína y muchas, muchas lágrimas de progres. Si llegaste hasta acá, te invito a dejar un like, comentario y suscribirte para más videos como este. Te invito a pasar por el canal para encontrar más contenido y videos que aún no hayas visto. Decime cuál es tu opinión sobre alguna de estas noticias ridículas del cine y el entretenimiento actual. Iremos preparando más y más nuevas, porque esto nunca se termina, que lo podés dejar esas noticias en los comentarios de este video, así como también en el servidor de Discord de la comunidad. Eso es todo por ahora, me despido, los invito a pasar por los links que están en la descripción. Seguidme en las redes, les mando un saludo, les mando un abrazo y como siempre, los espero y los veo en el próximo video. Muchas gracias por escuchar.